Cógela en brazos, Irene, a ver qué te dice Ay, mi nena de amor Esto, ahora sí que queda bien Y se le verá la carita Tan guapa Uy, no me la como La pequeña Nina es muy amable, muy atractiva Y muy atractiva Nina, guapa, Irene Nina ¿Verdad Noemi? 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 ¿Verdad Noemi?